hola amigos cómo están les habla marisol y hoy voy a compartir con ustedes un juego para que puedas compartir con tu familia y así pasar la cuarentena y recuerda si no tienes nada que hacer es mejor que te quedes en casa así proteges a los demás y te cuidas tú ahora si tú deseas descargar este juego que es el juego del gato tic tac toe 3 en raya o tricky en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas hacerlo y al momento de descargarlo y descomprimirlo te vas a encontrar con estos dos archivos y simplemente vamos a ejecutar este que es el archivo index y acá entonces tenemos el juego nos va a aparecer este mensaje y simplemente acá ponemos que no ya que no queremos ver el resumen de la presentación y tenemos el juego y vamos a ver que es muy sencillo simplemente vamos a hacer clic en una de estas casillas el jugador 1 le corresponde a la letra x y el jugador 2 la letra o entonces acá tengo que hacer doble clic para que así aparezca la letra o y comenzamos a jugar gana el juego el que complete una línea vertical horizontal o diagonal con la letra que escogió en este caso ganó la letra x y acá voy a mirar donde dice puntos simplemente presiono hago un clic acá y ya tengo un punto y para un nuevo juego presionamos este botón que dice el nuevo juego y listo y así de sencillo es el juego del gato y nuevamente vamos a jugar y gana la partida el que obtiene seis puntos y recuerda si no tienes nada que hacer es mejor que te quedes en casa así te cuidas tú y cuidas también o proteges a los demás aquí entonces ganó la letra o y listo y nuevamente nuevo juego ahora si deseo limpiar los puntos acá y gana el juego el que obtiene seis puntos y nuevamente si tú deseas descargar este juego en la descripción del vídeo está el link para que puedas hacerlo y recuerda muy importante protege a los demás y así te cuidas tú también y la única forma de hacerlo es que te quedes en casa un muy fuerte abrazo marisol